Naranja, uno, amarillo, dos, beige, tres, azul, cuatro, púrpura, cinco, rosa, seis, blanco, siete, naranja, ocho, verde, nueve, amarillo, diez, azul, claro, once, lila, doce, rosa, trece, marrón, catorce, turquesa, quince, naranja, dieciséis, negro, diecisiete, cal, dieciocho, rosa, diecinueve, naranja, veinte, rojo, uno, cal, azul, dos, rosa, tres, azul, cuatro, marrón, cinco, naranja, seis, amarillo, siete, verde, ocho, beige, nueve, gris, diez, azul, diez, azul, once, rosa, doce, verde, doce, verde, trece, naranja, catorce, catorce, púrpura, quince, naranja, azul, dieciséis, azul, diecisiete, lila, dieciocho, turquesa, diecinueve, marrón, veinte, tuve, diecinueve, Gracias por ver el video.